Además, un psicólogo que yo quiero invitar, Mario, por favor, acércate, vamos a conversar con él y vamos a comprometer a Mario que, pues, le brinde la asesoría psicológica. Adelante, Mario, bienvenido. Hola, miren, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, por favor, siéntate, ¿qué tal? Angie, la doctora Zacieta, aquí, aquí vas a estar como... No sé si Mario, pues, podría encargarse de la asesoría psicológica constante, Ainsor. Ahora, este señor que además está pidiendo que le arreglen el carro, pues, definitivamente la cabeza no le marcha bien, ¿no? No, definitivamente hay un problema con él, alguna especie de psicopatía, de repente parece como para poder negar el abuso a este menor que definitivamente puede decir que ha sido una reja o algo así. Y cuando hablamos de psicopatía no hay sentimiento de culpa, además. Falta de remordimiento, falta de... No lo ha negado. Lo único que le he dicho al reportero es que yo no puedo contestar eso. Entonces, ya el Ministerio Público tendrá que actuar, pero aquí la prisión va de cuatro a ocho años. Y a mí me parece poco. Yo no sé, un adulto que le pegue a un menor y le dé esas lesiones de tal matidum de cuatro a ocho años, a mí particularmente me parece poco. Me parece poco. Y lo dijimos el miércoles pasado. Sí, así es. Entonces, aquí, en primer lugar, que la mamá, dile a la mamá a Nancy, ¿no? A Ricardina, pero le dicen Nancy, que nosotros estamos llanos a estar con la causa de ustedes, que no es posible que ustedes se sientan coaccionados, amenazados. Así es, amedrentados. Amedrentados, acá eso, tiene miles de tías en el país, miles de hermanitos en el país. No, y además desde el punto de vista que ya se hizo público y que están todos los programas, este, poliperiodísticos, hay un respaldo, son nuestros niños y tenemos que estar a favor de ellos. ¿Por qué la ira descontrolada contra un menor? Esa es una persona que tiene fuertes impulsos, que no sabe controlarse y que no entiende bien las diferencias entre un niño y un adulto, ¿no? No ha aprendido a que es el adulto el que guía al niño a un aprendizaje. Sin embargo, no sé si sea precisamente porque tenga ciertos rasgos psicopáticos esta persona o porque de repente habrá sido también abusado en su casa de esta manera. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué va a pasar a nivel psicológico con Edinson? Hay que hacer una evaluación bastante profunda con él. Hay que más que nada deslindar dos temas. El tema de que pueda esto haber generado un trauma profundo en él, digamos una reacción a estrés postraumático, ¿no? Es decir, que genere una ansiedad muy fuerte frente a otros adultos o frente a, digamos, acontecimientos similares. Y por otro lado, que me parece que es lo más cercano, también ver el tema de una posible depresión, el tema de la autoestima. Yo hablo con Angie, me dice que Edinson tiene muy pocos momentos de alegría y que está siempre simismado en su cuarto, que no quiere salir, que para él es muy difícil interactuar. Entonces, definitivamente, ¿cuánto cuesta esto en indemnización? O sea, ¿cuánto le cuesta? ¿Tus 700 soles? Es lo que tú estás pidiendo. 700 soles por la revivión. Es increíble. ¿Cuánto le cuesta a este niño no ir al colegio? 15 días. Hoy día se han apersonado al colegio, hemos estado nosotros detrás de este tema. A efectos, y la Defensoría del Pueblo también está muy, muy atenta con ellos. La que nos está ayudando es la de mujeres, del Ministerio de Mujeres. Qué bueno. Él es la que nos está asesorando con una asistenta social, que nos está apoyando en lo que es para que puedan ir y nos den permiso para el colegio. Y además, para él también debe ser muy difícil toda esta exposición, ¿no? Cómo explicárselo, cómo hacer que él lo entienda. Me gustaría que fuéramos para allá. Mario, yo no sé si tú podrías brindarnos tu asesoría y que lo vieras a Edinson las veces que fueran necesarios. Angie, por favor, yo creo que tú te comuniques, que se den sus datos ahora, para que Mario se comprometa a ver a Edinson, que es sumamente importante que vea su parte psicológica. Yo estoy convencidísima que Mario tiene una gran oportunidad en representación del Perú de poder los profesionales decirle a la niñez de que estamos juntos con ellos, que no podemos permitir una cosa así. Que hay adultos que estamos para protegerlos. Que hay adultos que estamos para protegerlos. Y estamos aquí, y estos medios, este medio de comunicación, este programa casi angelical, ¿no? Está permitiendo que la gente sepa que aquí en el país no se puede abusar. Y no vale el desarrollo económico si no defendemos a nuestros niños. Es que no quiero hacerle algunos obsequios a Edinson. Antes que eso, Milene, que me permitiera. Por favor, tú no son las cámaras. Yo tenía una promesa contigo. Sí. Ah, teníamos una promesa. Me voy a sentar. La promesa era que esta sanción de cuatro a ocho años para delitos de lesiones graves era muy pequeña. Inclusive, cuando a un adulto le daba lesiones graves, solamente había gravante si es que el adulto era el papá o el tutor. Bueno, yo quiero mandarle a don Máximo y quiero entregarle a ti, Angie, nuestro proyecto de ley presentado ya ante el Congreso de la República, mediante el cual cumplimos nuestra promesa de elevar las sanciones, eso es lo que estamos proponiendo, elevar las sanciones de cinco a diez años, de tal manera que ni sueñe que van a tener libertad condicional y, por otro lado, elevar también de tres a seis años, generalizar para que cualquier adulto que se le ocurra darle una lesión a un niño, no estamos hablando de un tastaz en el popó, no, estamos hablando de una lesión tenga una prisión efectiva. Entonces, eso, hemos cumplido con el programa. Bien, un aplauso para la doctora Zacieta, que está trabajando muchísimo en este tema. Vamos a acercarnos, tenemos sorpresas para Edinson, ¿verdad? Yo quiero, pues, saludarlo, Edinson, mi vida, ansioso. Sí, mi cielo, póntelos, lejos. Edinson, tenemos cosas para ti. A ver, tenemos terapia psicológica, gracias al doctor Mario García. Tenemos set de útiles, gracias a Faber Castell. Buen día en el zoológico de Huachipa. Atención oftalmológica, gracias a la doctora Pilar Frisancho, muchas gracias. Y tenemos un regalo muy especial. Tenemos un perrito, para ti Edinson. Es parte de la doctora Luz Marina Vidal, de la veterinaria Surco. Además tenemos polos. ¡Ay, su perrito! ¡Bravo! ¿Te gusta? ¿Estás contento con tu perrito? ¿Cómo lo vas a llamar? Ay, deja que te haya, vamos a ponerle nombre ese niño. Vamos a ponerle un nombrecito, ¿qué te parece? Pedimos también a la veterinaria, ven abusiva, yo, ¿no? Que nos traiga alimento para el perrito, ¿claro? ¡Claro! No, no, esas bien grandes, tenemos un palet para comer con tu familia en el restaurante El Rocoto, de Blanquita Chávez, panetones Gloria y ropa de CSK. Yo sé que, bueno, estos son los obsequios de que desde aquí, desde Casi Ángeles, podemos hacerle a Edinson, pero lo más valioso que vamos a hacer por él es luchar por otros niños como él, gracias a profesionales como la doctora Societa, como la doctora Pilar Frisancho, como Mario García y bueno, y que todos los programas, pues, se pongan de pie y nos den una mano. Y este es un regalito que yo le traje. Gracias, Edinson, y todo va a estar bien, te lo prometo, mi amor. Por si acaso, yo soy una tía, porque todos somos las tías de Edinson, que lo que quiero es que sepas, Edinson, que hay un montón de tías en el Perú que te quieren y yo te he traído una pizarra, porque como en el colegio ahora el profesor va a ir a verte a tu casa para darte clases, ahí va a salir una pizarra con tu plumón y con tu moto. Bueno, un aplauso para él. Gracias, gracias a todos. Yo quería aprovechar para darle toda la seguridad y la confianza en la familia de que Edinson va a salir adelante y que esto nada más va a ser un mal episodio en su vida y que él va a ser el niño brillante que es. ¿Y por qué no hacemos algo? Me lo pongo, doctora, a usted a mí me encanta. Mario, tú que eres el psicólogo ahora... Ángel, el ángel. ...el ángel de los niños, ¿por qué no hacemos que un día previo a Navidad, en esos días prenavideños, venga Edinson y hagamos a través de él una revalorización a todos los niños que lamentablemente pasan por esto? Me parece y aceptamos. ¿Qué te parece? ¿Qué le parece, señora? ¿Está bien? ¿Estamos? ¡Perfecto! ¡Perfecto! Mi amor, gracias por estar aquí. Y tenemos este perrito maravilloso, gracias, doctora. Bueno, regresamos con Albert Calderón, pasamos a un tema totalmente distinto. Y después vengo yo, ¿eh? Ah, sí, también. Y rejuvenecer sin cirugía en un 2x3. No te vayas de casi antes.